y que Perú con sus manos agarre a Bolivia y lo ayude en muchas cosas yo no lo veo mal vamos a leer aunque sea dos o tres comentarios me imagino que van a ver varios bolivianos en estos comentarios así que vamos a ver señora vamos a ver dice un peruano bravo mi amado Perú mi gente linda hermosa maravillosa seguimos aquí reaccionando a varios videos de Perú en esta ocasión nos fuimos con este video que se titula como Perú está colonizando toda Bolivia aspectos económicos recuerden por favor dejar tu like suscríbanse y vayan al canal den y denle mucho amor que hace buenos videos señores así que ya tu chave síganme en Facebook y en Instagram por favor que se lo voy a estar dejando por aquí ya tu chave vamos allá está Bolivia bajo el poder económico peruano para poder ratificar a esta incógnita debemos remontarnos al pasado históricamente ambas naciones tanto como Perú y Bolivia han tenido una serie de enlaces comerciales sociales y políticos pues como todos sabemos tras la independencia de virreinato español estas naciones bajo factores políticos de entonces conformaron lo que se llamó la confederación peruano boliviana este hecho suscitó una serie de expectativas para ambas naciones puesto que se tiene información que durante este periodo el intercambio económico de la zona sur peruana tenía un mayor flujo comercial que por el norte para entonces el mapa de la confederación de ambos países lucía de esta manera uno bastante grande e imponente en el continente tras la guerra del pacífico Bolivia perdió parte de su territorio que le daba salida al océano pacífico así como la gran relación que mantenía con Perú lo que terminó por quitarle el beneficio de comerciar con facilidad de alguna manera con el resto del mundo durante el siglo pasado esta relación fue mejorando simultáneamente pero siempre hubo una limitación política que impulsarán un mejor enlace mercantil y de desarrollo en ambas naciones así como el crecimiento pleno de estos sin embargo al día de hoy este panorama parece haber cambiado de manera positiva tomando en cuenta el mayor flujo comercial entre ambos países como lo era en siglos pasados sin embargo todos los indicios de beneficio comercial o al menos en su gran mayoría apuntan al país incaico pero y que tan cierto es esto el despegue económico peruano a principios de milenio el Perú se encontraba saliendo de una profunda crisis política convirtiéndose así en un gran auge económico lo que a su vez llevó a que la mayoría de empresas peruanas comenzaban a crecer de manera rápida esto gracias a las nuevas políticas fiscales y comerciales implantadas en la década de los 90 esto llevó a que muchas firmas nacionales puedan expandirse al resto de países de entre ellos el país altiplánico los enlaces comerciales entre Perú y Bolivia en los últimos 20 años fue creciendo simultáneamente lo que se convirtió en un polo de desarrollo para ambas naciones sin embargo hay uno que ha ido más allá al grado de colonizar el mercado del otro en todos los sentidos yo creo señores que la calidad no tiene fronteras yo mi humilde opinión fuera bueno que se integre como un departamento de Perú señores no sé qué ustedes opinan sobre eso pero como les digo señores la calidad no tiene frontera y Perú ahora mismo está rompiendo la señora así que ya tu chave y es que estamos hablando de Perú una nación que si bien está envuelta en innumerables problemas políticos y sociales no le ha impedido crecer económica y comercialmente más al contrario goza de una creciente expansión por el globo sólo un ejemplo en el año 2009 las inversiones peruanas en Bolivia sumaban los 500 millones de dólares para en la actualidad sumar los más de 4 mil millones de dólares que el sector empresarial peruano invierte en el país altiplánico actualmente el Perú es el segundo mayor inversor de la región en Bolivia sólo después de Brasil pues para la nación incaica dicho país es un buen sector para invertir debido su constante desarrollo durante el 2018 se hizo de conocimiento público que más de 500 empresas peruanas arribaban a Bolivia este hecho generó una serie de expectativas ya que en la actualidad gran parte de la industria alimentaria boliviana está en manos de inversores peruanos un ejemplo de ello es grupo gloria quien es dueña total de la industria láctea en el país adquiriendo en su totalidad la firma pilandina o alicorp otro gigante peruano quien es líder en productos de consumo masivo en dicho país quienes a su vez absorbieron varias empresas bolivianas bálvaros señores son muchas empresas peruanas que están metidas ahí yo lo que sí le aconsejo a los bolivianos es que no se sientan ofendido por estos vídeos porque hay muchos que me han escrito y dicen que yo subo vídeos este ofendiéndolos pero en realidad estos vídeos no son míos señores yo lo que hago es reaccionar y dar una opinión a los bolivianos que no se ofendan y que sientan el apoyo de Perú y lo tomen de una buena manera porque para mí los bolivianos y los peruanos son hermanos señores así que no se molesten por favor la firma bcp que ya representa una de las mayores entidades financieras en el país la gigante de cosméticos belcorp que incluso posee plantas industriales en santa cruz o incluso aceros arequipa una empresa de talla mundial quienes son responsables de los mayores proyectos urbanísticos que acontecen en bolivia entre otras como ag group responsable del sector bebidas en toda la nación así como yambal sólo por nombrar algunos esto sin duda alguna genera cientos de miles de puestos laborales en bolivia así como un mayor crecimiento económico y desarrollo constante al país la geografía peruana un hecho que ser vuelto tendencia en los últimos años es la posición geográfica peruana en pacífico sur ya que éste ha abierto una gran puerta a inversiones extranjeras principalmente las de china sin embargo el hecho de la riqueza geográfica peruana no sólo se limita a sus recursos naturales sino que a su posición estratégica para el comercio mundial lo que ha llevado a países como bolivia verse exigida llevar el rumbo de su comercio con el mundo mediante las costas peruanas por ello según fuentes oficiales a la fecha alrededor de un 30 por ciento de las exportaciones e importaciones bolivianas se dan por puertos peruanos específicamente el puerto de hilo en el sur del país esto representando un promedio de 3 mil millones de dólares y según el gobierno boliviano se tiene mayores expectativas a emplear estos ya que dicho país ha decidido reducir el flujo comercial por costas chilenas y a su vez el creciente lazo mercantil que vive con el continente asiático durante los últimos años un hecho que corrobora esto es el reciente tratado de explotación de litio que suscitó el gobierno boliviano esto con empresas rusas y chinas los cuales para poder exportarlos requerirán de los puertos que actualmente se construyen en perú pues como ya es de conocimiento general los puertos de chancay callao y corio en perú están transformando al país en una puerta de importación y exportación de asia américa latina y el mundo entero y una locura ante esto no hay ninguna duda de que el fortalecimiento comercial de bolivia con el perú toma bastante vitalidad pues es una puerta al mundo para poder ofertar su producción nacional que bien el sol peruano como moneda de respaldo otra de las características económicas que recientemente bolivia reflejó es su debilidad frente al comportamiento del dólar dado que en el 2022 entró en la una serie de crisis lo que conlleva a que inversores extranjeros absorban divisas del país esto ocasionó la desvalorización de su moneda a lo que su población ante la escasez de dólares en el país empezó con la compra de soles peruanos como una forma de respaldo de sus ahorros y patrimonio pues como es de conocimiento regional la moneda peruana es la divisa latina más fuerte frente al dólar estadounidense guau determina la gran confianza que tiene la población boliviana al comportamiento de la economía peruana además que ante una eventual crisis económica a largo plazo en el país estos se refugien en el sol peruano el alijo boliviano según informes emitidos por la superintendencia nacional de administración tributaria del perú durante el 2022 se especula que más de 400 millones de dólares hicieron ingresos por la frontera sur peruana con bolivia exactamente el intercambio comercial en desaguadero entre la región de la paz y puno todo esto hace inferir que la industria boliviana así como el campo mercantil que maneja de necesario la participación peruana en sus ofertas pues según sunat la comercialización de una serie de productos manufacturados minerales industria alimentaria textil tecnológico de ocio e incluso el narcotráfico si bien estos son dañinos para la economía y del comercio legal son también un fuerte beneficio fiscal para millones de bolivianos sin embargo aunque haya esfuerzos para erradicar este campo en países como perú o chile a bolivia y el gobierno boliviano le es esencial como fuente de ingresos por consiguiente tras esta pequeña evaluación tomando como referencia los puntos tratados en este vídeo es asertivo considerar que perú es un socio vital para el desarrollo económico boliviano sin embargo crees tú que bolivia está bajo el poder económico peruano no sé si bolivia está bajo el poder económico de perú de verdad no me gustaría meterme como en esa opinión así tan que es muy profunda pero de que pero es un apoyo súper importante para bolivia lo es señores o sea yo veo que perú está haciendo muchas cosas buenas por bolivia y también bolivia ha hecho cosas por perú señores pero definitivamente como yo siempre digo cada país tiene su momento tiene sus años buenos y pero ahorita está rompiéndola en todo señores en gastronomía en un montón de cosas señores porque se están poniendo la pila con lo que tiene que ver con la tecnología con la inteligencia artificial pero está aprovechando todo esto rapidísimo y que perú con sus manos agarre a bolivia y lo ayude en muchas cosas yo no lo veo mal déjame tú en los comentarios que tú opinas de esto vamos a leer aunque sea dos o tres comentarios me imagino que van a ver varios bolivianos en estos comentarios así que vamos a ver señora vamos a ver dice un peruano bravo mi amado perú seguimos para adelante con nuestros empresarios ok dice otra persona una buena medida sería generar la unión de los dos países seríamos potencia la capital sería un puno ok dice otra persona no es colonizar le están llevando la mejor visión comercial del mundo actual aparte se le puede brindar facilidades portuarias que chile no les da es una inversión que hace perú en bolivia pues si ellos también progresan y crecen con las inversiones peruanas serán un mercado más grande y más atractivo para nuevas inversiones así se benefician ambos países es la forma de echar andar el círculo virtuoso de más inversiones más empleo y más ingresos para todos ok dice otra persona bolivia provincia del perú capital puno bueno señor hasta aquí los comentarios es dígame usted qué opina sobre estos señores qué bien que perú esté ahí como que dándole la mano a bolivia uniéndose por decirlo de una manera así que vuelvo y reitero déjame ahí tu comentario lo que tú opinas recuerda por favor dejar tu like suscríbete y ve por favor y sígueme a mi cuenta de facebook que se llama tal cual chenecou arroba chenecou te pone arroba chenecou y le va a salir mi canal de facebook y mi canal de instagram así que ya tú chau esto es chenecou show chau